¿Qué es el Congreso de Baja California? 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 La problemática ha venido surgiendo y expandiéndose de forma alarmante y a su vez creando desconfianza y temores en los habitantes de las áreas rurales a no haber seguridad sobre sus pies. Esta grave problemática afecta de forma directa la economía de los ganaderos de la región ya que es una de sus principales actividades económicas y de sustento para las diferentes familias de la zona que no ser por la mejor cantidad por la que habitan en las ciudades deben dejar de ser prioridad para las autoridades satisfacer sus necesidades. Y es en este punto donde el Estado de Derecho debe tomar acciones de manera urgente para radicar la triste problemática. Y si bien el Código Penal para el Estado de Baja California justifica como delito el robo de ganado denominándolo avifiato, quienes han sido víctimas de este delito han expresado sentir indiferencia por parte de los ministerios públicos para integrar las abriguaciones. Además, de expresar que se ha vuelto muy difícil denunciar por la misma tramitología que esto requiere ante las autoridades que definan los santos y la comercialización de los mismos. Cabe mencionar que en el Instituto Mexicali se encuentra en pleno funcionamiento la Fiscalía Especializada en Delitos Diabigiatos, la cual ha logrado reducir de manera significativa la incidencia de este delito, razón por la que nuestros compañeros ganaderos de la región rural del Senado aclaman por urgencia la instalación de la fiscalía especializada para este delito más aún en virtud de la complejidad y la enorme territorio que esta región significa. Así como legisladores que tenemos que dar y contar real entre los habitantes de nuestro Estado, tenemos que tomar acciones que forman urgente y dan soluciones efectivas y concretas a quienes están siendo afectados por este gran problema. Por anteriormente supuesto y conformidad corresponde al artículo 31 de la Administración Política del Estado y de Soberano de la Telefonia, así como el artículo 119 de la Ley Orgánica del Tribunal Legislativo del Estado, se solicita a esto de la barra establea, se dispense el trámite correspondiente para que la presidencia de la reunión por punto de acuerdo sea discutida y aprobada por el siguiente acuerdo. En primera, se explota al presidente municipal del Senado, contador público Enrique Palacio Torres, se explota al inspectores en los rastos municipales con la final de editar que decía que certificando ganado o robado. Segundo, se explota al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Senado, que realice las medidas necesarias para incrementar la seguridad en la zona rural del Senado a California. Tercero, se explota al titular de la Secretaría de Fomento Brotecual del Estado a California, ingeniero Antonio Rodríguez Hernández, para que revise su programa de registro de ganado con la finalidad de simplificar el procedimiento del registro de ganado. Y cuarto, se explota al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el licenciado Rómez Moreno Manjarres, para que nuestros facultades crean una agencia especializada para atender delitos de aliciatos en la zona rural del Senado.